Muy fuerte, ¿no? Uuuuuh, la buena. Qué rapidín. Vale, pues me pongo de atrás. Por ahí encierro, vale. ¡Tío! No me lo creo. Madre mía. No me lo creo, qué puto amo. Sin tocar suelo, ¿eh? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habéis visto, Andrew me ha liado para hacer freestyle. Y he de decir que para ser mi primera experiencia, ha estado muy muy divertido y por eso quiero hacer este vídeo con una recopilación de cosas que intentamos. Obviamente, Andrew sí que hacía freestyle en el pasado, pero yo nunca lo he hecho, así que entended que las jugadas no nos salen perfectas, ni somos los mejores en esto, ni se nos da bien. Pero bueno, ya que ambos tenemos muchas horas al juego, creo que podría ser interesante ver cómo nos desenvolvemos en el freestyle sin tener mucha experiencia, aunque como digo, en el caso de Andrew sí que tiene algo. Sin más dilación, vamos con ello. Me quedo en la pared. No, si hubiera saltado antes... El día me baja. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué poco! ¿Voy? ¡Ah, este es flip reset, pero no sé! ¡Ah, Diego! ¡Ojo! ¡No! ¡No! Lo habías hecho perfecto, me habías dado potencia ahí. Más de potencia. ¡Qué fuerte, tío! ¿Cómo la coña me ha dado tan fuerte? ¿Qué pasó? Tío, lo que hubiera metido. Es que iba tan bien, pero no he cogido velocidad. O sea, he hecho el salto... O sea, te estaba viendo a ver... O sea, llegó a caer un poco más hacia la portería y era un golpe de miedo. ¿Voy? Veo. ¿Qué buena era? Vale, intento tirarla atrás. ¡Uuuh! ¡Hum! ¿Dónde está mi jam preset, tío? Hubiera sido buenísimo, ¿eh? Es que no puedo. O sea, es la mentalidad de Ranked. Así no vamos a ganar. O sea, a perder. Es que yo sé, yo le escucho que me viene y digo... La tira. La tira de dentro. ¿Qué quieres? ¿Qué hago? Vale. La va a fallar y voy. ¡Uuuh! Siempre, tío. Voy. Ha pillado el boost. ¡Puuh! ¡Hijo con él! Poca suerte, ¿eh? Se comenta. Una vuelta ha hecho con el suelo. Sí, algo así. ¡Bruh! ¡Bruh! Vale, voy a ese lado. Vale. Esta la voy a pasar para atrás. El flip, hola, le he dado 24 veces con las ruedas. Porque los bronces no son predictibles. Predictibles también se dice, Andrés. ¿Predictibles? ¿Andrés? Sí. ¿Cómo te llamas tú? Andrés. Pues eso. Además, no es súper raro. Pues a partir de ahora te llamaré Andrés. ¿Tú ya? ¡Wow! 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 ¡Qué pena! Es que nos faltan centímetros todo el rato. ¿Me le hago? Voy. ¡Uy! Va a entrar sola. ¡Oh! ¡Qué golazo, tú! ¡Qué golazo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué sobrao! ¡No entraba encima! ¡No entraba encima! ¡Pinch! ¡Uh! No la he tocado. En realidad ha sido todo tuyo. ¡No! Sí. ¡Qué pena! Se ve que estaba molestando por ahí. A ver. Es que he tirado muy al medio. Demasiado al medio. Bueno. ¡Uh! ¡Sí! El preyamper es real. A ver. Me encanta. Estoy desde el otro lado. ¿Llegas? ¿Era para mí o qué? ¿Has intentado hacer pinche? No. He intentado. Meterlas, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Sabes qué estoy haciendo ahora que me salen más o menos? Los ceilings con salto. O sea que en vez de subir por la pared, saltas. O sea, en vez de subir al techo. Ah, saltar al techo, ¿no? Verlos los veía. Hacerlos ya no los hacía. Hombre, yo verlos también. Hacerlos los hago ahora. Bueno. Yo lo que hacía, mira, era una jugada de... Es igual como la que hacemos, pero yo doy el primer toque. Hostias. El primer toque para levantarla. Tú vienes por detrás y la tiras al backboard y yo de ceiling, ¿sabes? O sea, tú das el primer toque. Te vas al ceiling. Yo te la continúo al backboard. Y tú la metes. Y yo me toco... Vale, vale, vale. Funciona la jugada, sí, sí, sí. Has estado súper cerca. Toma. Y se hacía bastante eso. En plan, porque tenían que tocar los tres jugadores y todo. Quítate, coño. ¡Lol! ¡Lol! ¡En serio! Se ha ido del partido. No way, tío. Solo me he quedado quieto con el balón encima, tío. No he hecho nada más. Bueno, ni de coña. Vale, pasa atrás si puedes. Bueno, no tendrás gustos. No, no, yo llego. Estoy a la otra. ¡Uuuh! ¡Guau, por fin! Ha sido un poco simplecillo, pero bueno. Ha tocado, ha votado, pero no pasa nada. He ido muy aputadísimo. ¡Uuuh! Pero has pillado el bote a 111. ¡Joder, está bien! Me han empujado, ¿y tú? Pues nada. Es que tampoco hay más que hacer. Ya. Bueno. Y no te he tenido en cuenta. Sí, sí, ya, ya. Pide por atrás, mírame. Y bueno, ¿hará el flick? A ver que se ponga nervioso. ¿Pasa atrás? Si te vale eso y... ¡Oh, shit! ¡Oh, qué poco! ¡Dios! Esas me encantan. Voy contigo. Si sale el boost. ¡Oh, shit! No ha llegado a... ¡Shit! No, es que he ido muy lento, he ido muy lento y no me ha dado tiempo a hacer un pase. ¡Vaya! ¡No tengo! Vale, vale. Te has sido súper lejos. ¡Qué mago! Ha desaparecido del mapa y has vuelto a aparecer en mi cámara. Es bien muy gracioso. ¿Te la paso? Bueno. ¿Voy, eh? Sí, sí. Sí, sí, lo doy yo. Era guapo porque eran doble touch, no era rebound. Cámbiala, cámbiala. Estoy por la pared. O sea, por el... Eso. Por aquí. ¡No! ¡Madre! No, ni entró perfecta, eh. Se ha pirado el partido directamente. Sí, se me va. Y lo peor es que no me... No me he comunicado bien. Te he dicho, estoy por pared. Sí, pared. Yo he intento tirarla para allá. Lo más a la derecha posible. Al otro lado, al otro lado. Dime. Así está muy cerca, ¿no? Me quedas sin costar bajar más. Sí. Están nerviosísimos. Estoy por otro lado. ¿Por qué esto no nos sale en un partido? Ha puesto un Pac-Man. No me jodas que el Pac-Man se ha extendido por toda Europa. Estamos ya fuera de gas. Ojo que se va a botar mal. Ojo que se va a botar mal. Iba bien. Ya va a salir de eso. Sí, sí. Era perfecto. Al otro lado. A ver, ¿dónde está mi flip? Yo no lo entiendo. No te lo has activado, cabrón. Qué rabia, tío. Era buenísimo. Era perfecta. Eso es malo un montón de remata. Cogiendo aire el Android. Sí, sí. Siempre lo hago, pero lo hago muy flojo, solo que se oye mucho. El Paco con potencia. Joder. Vaya desgracia. Toma, cócala. Así le di más potencia. Pase, ¿para dónde? En plan pase, pincha. No te la he quitado, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. En el mismo partido. Vaya tiro, ¿no? La me ha botado, creo. Sí, pero da igual, tío. Vaya ángulo.